Pequeñas grandes historias del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. La Cerre, el Faro del Fin del Mundo y la Fundación de Ushuaia. En 1881, Argentina y Chile firmaron el Tratado de Límites para fijar sus bordes precisos a lo largo de la frontera que tienen en común. Pero para establecer la soberanía argentina en la zona y poblar los territorios más lejanos, primero era necesario asegurar las condiciones de navegación hacia Tierra del Fuego. En 1882, la Expedición Austral Argentina de Luis Piedrabuena y Giacomo Bobe navegó los mares australes en la corbeta Cabo de Hornos. En esa expedición, ellos hicieron estudios y observaciones para saber dónde ubicar posibles faros. El Faro de San Juan de Salvamento La idea era mejorar la seguridad de la navegación en las violentas aguas de la isla de los estados para que dejara de ser un cementerio de naufragios. Colocar un faro allí convertiría a la isla en una guía para navegar con menos dificultad hacia el temido Cabo de Hornos. En 1883, el presidente Roca ordenó que se instalen las subprefecturas marítimas para la isla de los estados y Tierra del Fuego. Por eso, antes de la fundación de Ushuaia, ocupamos la isla de los estados y se instaló el Faro de San Juan de Salvamento, más conocido como el Faro del Fin del Mundo. Un año después, llegó a la isla de los estados la División Expedicionaria del Atlántico Sur, comandada por el comodoro Augusto Lacerre. El 25 de mayo de 1884, Lacerre inauguró el Faro de San Juan de Salvamento, una estación de salvataje y la subprefectura. Además, oficializó y reorganizó la estación de salvamento de náufragos y barcos en problemas de la isla de los estados. La fundación de Ushuaia En septiembre de 1884, la División Expedicionaria del Atlántico Sur llega con la serre a Ushuaia junto a 20 hombres, a bordo de la cañonera Paraná. Hasta ese momento, Ushuaia era una aldea de 300 habitantes, con mayoría de ingleses y chaganes. La principal actividad de Ushuaia era la misión anglicana, a cargo del superintendente inglés, el reverendo Thomas Griches. Los misioneros de ese establecimiento querían civilizar a los indios y educarlos en la religión. Si bien en la mayoría de los mapas de la época no figuraba Ushuaia, en distintos documentos donde se menciona su nombre, la escritura variaba entre Oshovia, Oshovía, Ushuavia y Ushianía. Los misioneros y visitantes ocasionales usaban estos nombres indistintamente. El 12 de octubre de 1884, la serre crea la subprefectura de Ushuaia, fecha que después se definió como la fundación de Ushuaia. Ese día, la serre arrió la bandera británica, para izar la bandera argentina en el sitio donde ahora está el monolito de la misión. Tiempo después, por decreto nacional, Ushuaia fue designada capital de Tierra del Fuego, con Félix Paz como gobernador. Luego de la fundación de Ushuaia, Thomas Bridges dio por concluido su trabajo en la misión y construyó la estancia Harberton en las tierras que el gobierno argentino le entregó en agradecimiento a sus años de trabajo en favor de los nativos y también por los náufragos. Además de fundar las subprefecturas y el faro, la serre construyó algunas casitas y dejó un grupo de 20 personas para que vivieran en Ushuaia. De este modo, Ushuaia se convirtió en la primera y única colonia argentina, fundada desde el principio para extender y afianzar la soberanía nacional en la región más austral del mundo. Uno de esos primeros 20 fue Luis Fique, el primer argentino en establecerse en la zona, que además inauguró uno de los primeros almacenes de ramos generales, al cual bautizó el primer argentino. Pero eso ya es otra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!